Cuando voy al baño, me resulta un gran problema Apergué el perdiario, la pinta no es para limpiar Y con los dedos no lo intentes, la experiencia enseña no lo intentes Con los dedos no lo intentes, la experiencia enseña no lo intentes Cuando voy al baño, me resulta un gran problema Apergué el perdiario, la pinta no es para limpiar La lija me raya toda la roca La lija me raya toda la roca La lija me raya toda la roca El canto no es duro no es la solución, es un poco raspado Ay, 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 el canto no es duro no es la solución, es un poco raspador El canto no es duro no es duro no es la solución, es un poco raspador La corbata es para tirar pinta, no es para limpiarse, no es para limpiarse. La corbata es para tirar pinta, no es para limpiar, si no es para limpiar La bandita no le asmaña, no es con la pelota, se nos con la planta La bandita no le asmaña, no es con la pelota, se nos con la planta Servilleta no le, no le sirve porque se le rompe, se baja La servilleta no le, no le sirve porque se le rompe, se baja La bandita no le asmaña, no es con la pelota, se nos con la planta La bandita no le asmaña, no es con la pelota, se nos con la planta El cambio y el control, no pese problemas, te invita la mierda ¡Dale no más! Gracias por ver el video.